¡Hola de nuevo chicos y chicas! Bienvenidos a otro vídeo de estiramiento, espero que lo disfrutéis y vamos a ello. Vamos a empezar colocándonos de rodillas con los pies juntos y las rodillas separadas. Nos vamos a inclinar hacia un lado y bajamos el cuerpo todo lo que podamos. Gracias por ver el video. Cambiamos de lado, nos inclinamos y estiramos los brazos hacia adelante. Música Nos levantamos y ahora nos vamos a apoyar sobre nuestros brazos, nuestras manos y las rodillas. Vamos a estirar un brazo hacia arriba, tomamos aire y soltamos el aire al pasar el brazo por debajo de nuestro cuerpo. Vamos a mantener la cabeza y el hombro pegados al suelo. Música Nos levantamos, apoyamos la mano en el suelo y lo repetimos hacia el otro lado. Tomamos aire y bajamos el cuerpo hacia el suelo. Música Nos levantamos y ahora vamos a apoyar los dedos del pie en el suelo. Música Y nos sentamos sobre los talones. Levantamos los brazos tomando aire y soltamos el aire al bajar. Vamos a hacer círculos grandes otra vez. Tomamos aire y lo soltamos al bajar. Vamos a hacerlo ahora hacia atrás. Música Una vez más, tomamos aire al subir y lo soltamos al bajar los brazos. Música Nos colocamos a cuatro patas otra vez, apoyamos las manos en el suelo y levantamos la cadera estirando las piernas. Flexionamos y estiramos las rodillas. Música Y ahora tomamos aire y levantamos una pierna hacia atrás. Y soltamos el aire al llevar el pie hacia adelante. Lo colocamos entre las manos y mantenemos aquí la posición un momento. Música Música Vamos a estirar la pierna delantera y volvemos a flexionar. Hacemos esto un par de veces más. Música Giramos ahora el pie de atrás para poder apoyarlo en el suelo. Levantamos el cuerpo y nos vamos a estirar lateralmente hacia atrás. Música Cambiamos y nos estiramos hacia el otro lado. Música Y volvemos a apoyar las manos en el suelo. Vamos a colocar ahora el pie por fuera de ambas manos y apoyamos la pierna de atrás en el suelo. Mantenemos esta posición un momento. Música Música Vamos a volver a llevar el pie hacia atrás. Y levantamos la pierna hacia atrás y levantamos la cadera. Flexionamos y estiramos las rodillas. Música Y lo repetimos con la pierna contraria. Tomamos aire, estiramos hacia atrás. Y llevamos el pie entre las manos. Música Ahora estiramos y flexionamos la pierna delantera un par de veces. Música Y a continuación apoyamos el pie de atrás en el suelo. Levantamos el cuerpo y lo estiramos lateralmente. Primero hacia atrás. Música Y ahora hacia adelante y nos podemos apoyar sobre la rodilla. Música Colocamos las manos en el suelo dejando el pie por fuera y apoyamos la pierna de atrás dejando caer las caderas hacia el suelo por su propio peso. Música Música Volvemos a llevar el pie hacia atrás. Levantamos la pierna de atrás levantamos la cadera aguantamos un segundo y ahora vamos a tumbarnos boca abajo estirando el abdomen. Música Flicionamos los codos apoyamos el pecho en el suelo y volvemos a estirar el abdomen. Vamos a hacer esto dos veces más. Música Y ahora vamos a levantarnos boca abajo. Vamos a levantar la cadera y con los brazos hacia adelante llevamos el pecho hacia el suelo. Música Ahora vamos a volver a apoyarnos sobre las manos y vamos a levantar una pierna hacia atrás. Puedes mantener esta posición o si lo prefieres puedes agarrarte el pie con el brazo y estirar un poco más. Música Música Relajamos la pierna y encorvamos la espalda a la vez que tomamos aire. Lo soltamos y vamos a repetirlo hacia el otro lado. Música Relajamos la pierna y ahora nos vamos a sentar de rodillas sobre nuestros talones. Vamos a colocar los brazos hacia atrás. Vamos a colocar los brazos hacia atrás y si podemos levantamos un poco las rodillas del suelo. Música Nos vamos a sentar ahora en el suelo con una pierna estirada y la otra flexionada. Vamos a acercarnos hacia la pierna que tenemos estirada y vamos a estirar todo el lateral de nuestro cuerpo. Música Apoyamos ahora la mano en el suelo y levantamos la cadera estirando la pierna, el abdomen y el brazo. Música Volvemos a sentarnos y ahora vamos a intentar llegar a tocarnos el pie. Nos relajamos y vamos a repetirlo hacia el otro lado. Estiramos la otra pierna y primero estiramos el lateral de nuestro cuerpo. Música Apoyamos la mano atrás y levantamos la cadera y de nuevo estiramos el abdomen, la pierna y el brazo. Música Nos volvemos a sentar y intentamos tocarnos el pie con las manos. Música Nos levantamos despacio y hemos terminado. Espero que os haya gustado, que paséis un buen día y nos vemos en el siguiente. Música 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 Música